Buen día, mi nombre es Nida Forero y junto a mi equipo de trabajo conformado por Jimmy Alejandro Ballén y Carlos Alberto Gordillo, venimos a presentarle la síntesis del libro Introducción al análisis económico, el caso colombiano, del Banco de la República. Comencemos. En el capítulo número 1 encontramos la actividad económica general. Para iniciar partimos del concepto de escasez. Los recursos productivos que dispone el hombre son limitados y así surge la actividad económica y los procesos productivos para poder suplir esas necesidades. La economía, ciencia social que estudia la forma en cómo se manejan los recursos limitados, se cuestiona qué, cómo y para quién producir. Lo que llamamos un sistema económico, la manera de organizar y distribuir la producción en las sociedades conformando las agrupaciones económicas. Para iniciar encontramos la sociedad de autoconsumo, cerrada y el intercambio enfocada a suplir solo sus propias necesidades básicas y su conformación se remonta al pueblo inca. Por otro lado, se encuentran otros mercados de sociedad de autoabastecimiento, como lo fue las relaciones de dominación del feudalismo, donde nace una nueva forma de organización económica, la sociedad de mercado. En una economía de mercado, la producción se realiza para el intercambio. Las decisiones de qué y cómo producir dependen del mercado y su desarrollo se remonta a la Europa feudal. Ante un alza en la producción nace la especialización del trabajo, la modernización de la producción industrial, las leyes de producción, intercambio, distribución y consumo, el trueque y la moneda. Ahora pasamos a analizar los procesos productivos. Gran importancia para indicar el grado de crecimiento de un país. Para iniciar, el sistema productivo está conformado por cuatro factores. Empresa, mercado de producción, mercado de productos y las familias. Dentro de este sistema encontramos las etapas de actividad económica, elementos para producir y consumir, unidades de producción, unidades de consumo. Además, también se resaltan los factores de producción, tierra, trabajo y capital. Para conocer la forma como crece y se diversifica una economía, se usa un sistema de cuantificación o medición que conocemos como contabilidad nacional. La contabilidad nacional desarrolla un balance agregado de la actividad productiva de la sociedad para analizar si está orientada a un mayor crecimiento económico y el bienestar general. Asimismo, las cuentas nacionales son la suma del valor monetario, de los bienes y servicios producidos en una nación, agrupados según su origen y destino. Además de ello, encontramos en este capítulo conceptos como la inversión neta, la depreciación, el producto interno bruto, el producto nacional bruto y neto, los sectores institucionales, la participación del gobierno, el préstamo neto real, las cuentas financieras, el indicador per capital, los indicadores tecnológicos y, por último, las medidas de bienestar de la sociedad. El capítulo número 2 nos habla del dinero en la economía. El dinero es un elemento fundamental para el desarrollo de la actividad económica. Este elemento tiene gran importancia para las decisiones sobre producción, distribución y consumo. Por tanto, vamos a iniciar a profundizar sobre su origen y su proceso evolutivo. La primera forma de dinero fue el dinero mercancía. Artículos que servían como medio de pago, como lo fue el ganado. La segunda forma de dinero que se dio fue el dinero metal, sobre todo el oro y la plata, se constituyeron en un instrumento monetario. Por otro lado, a su vez se generó el mercantilismo, relaciones entre el comercio exterior, el dinero y la riqueza de un país. A partir de ello nace el proteccionismo. Luego, con el tiempo, surge la tercera forma de dinero, el dinero papel. Inicialmente, recibos emitidos por la casa de cambio, que después fueron nombrados como billetes, que resultaban ser más ligeros, de fácil transporte y de gran divisibilidad, desplazando así el dinero metal. Al instante, en las casas de cambio, nace la actividad de la banca, recibir dinero en depósito y prestar parte ganando un interés. Posterior a ello, se desarrolló el principio bancario, mediante el cual los bancos podían emitir billetes para financiar negocios y consumo. Tiempo después, los antiguos billetes del banco se convirtieron en dinero oficial. Todo esto trajo el valor del dinero y el estudio de las repercusiones económicas y sociales de una posible vulnerabilidad del mismo. Además de la capacidad adquisitiva, la circulación del dinero y el sistema de la banca central. Como cuarta forma de dinero, encontramos el dinero bancario, denominado cheque. Papel que pasa a desempeñarse como otro medio de cambio. Por otro lado, encontramos los sustitutos próximos de dinero o también llamados cuasi-dineros, elemento que permite obtener liquidez inmediata y ser fácilmente reenible. Y su uso ha promovido el crecimiento de los recursos financieros. Acá intervienen términos de oferta monetaria, medios de pago, oferta monetaria ampliada, los intermediarios financieros y el margen de intermediación. En la medida en que la economía va avanzando, se presenta la demanda de dinero para transacciones, la cual depende del desfase temporal entre entradas y gastos. Además, se incluye un factor muy importante, la tasa de interés. En segundo lugar, encontramos la demanda por precaución, la cual se da ante posibles gastos de emergencia y depende del nivel de ingreso. En tercer lugar, encontramos la demanda especulativa del dinero, en el cual los agentes económicos especulan sobre las tasas de interés, el rendimiento de los activos financieros y reales. Un tema muy importante es la composición del portafolio de activos, el cual depende de la rentabilidad que el poseedor de riqueza espera que sus activos se le proporcionen. Dentro de esta especulación, los dos factores que influyen en la rentabilidad son, primero, la disponibilidad de liquidez para participar oportunamente en el mercado y la precisión eficiente de la evolución de la rentabilidad que se genera en cada operación. Otro concepto clave es la oferta monetaria, volumen de dinero que se encuentra disponible en una economía de un país en un momento determinado. El dinero se coloca a disposición del público a través de un sistema monetario, que busca la regulación del dinero para respaldar el crecimiento y el desarrollo ágil de una economía. En conjunto, la creación primaria del dinero hace referencia a la creación de dinero y a la oferta monetaria derivada de una base monetaria, que puede hacerse desde dos puntos de vista, desde su origen o fuente y desde su uso o destino. El dinero primario emitido por el banco central se puede multiplicar en la economía a través de los créditos del sistema bancario. Pero ese sistema tiene un límite y se explica a través del encaje, las preferencias por liquidez y el manejo del crédito bancario. A su vez, los principales determinantes de la cantidad de oferta monetaria en la economía son Primero, el nivel deseado de activos del banco central. Dos, la preferencia del público por liquidez. Tres, el requisito de encaje bancario. Y cuarto, por último, la preferencia de la banca por liquidez. Para finalizar, la relación entre la circulación del dinero y el funcionamiento del sistema económico se establece a través de la teoría cuantitativa del dinero, la cual identifica la relación entre la evolución del dinero y el comportamiento de las transacciones que se dan en la economía. Eso a través de una ecuación cuantitativa. Por otro lado, encontramos el control monetario, que se ejecuta según la política monetaria, principalmente manejada por la banca central, entidad que utiliza los cambios en el requisito del encaje, los cambios en la tasa de descuento y las operaciones de mercado abierto como instrumento básico para desarrollar su actividad. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Mi nombre es Carlos Gordillo y continuando con este libro, damos paso al capítulo número 3. En él se habla del sector público. Tengamos en cuenta que el individuo como miembro de una sociedad es el elemento generador de toda actividad económica existente y buscando satisfacer sus necesidades propias, tanto como las necesidades de comunidad, ha creado diversos mecanismos de organización, como lo es el de mercado y el del sector público. Esos mecanismos le permiten actuar y defenderse en conjunto, dando soluciones a problemáticas que afectan a todos en general y que son producto de la misma interdependencia entre los individuos en una sociedad. En este orden de ideas del sector público, las acciones del sector público van encaminadas a resolver todos esos problemas o satisfacer las necesidades que afectan a todos y que no podría resolver cada persona por particular, como es el caso particular de la defensa nacional. Es algo que se debe resolver en conjunto. El sector público viene siendo ejercido por el gobierno, que actúa para que tanto el sector privado, que busca los intereses particulares, como el sector público, actúen de una manera dinámica en la economía. Y es por eso que el mercado toma un papel muy importante en el uso eficiente de todos los recursos productivos existentes, pero es deficiente en la parte de la distribución de los recursos, la distribución de la riqueza entre los individuos de una sociedad. Digamos que las economías actuales funcionan combinando los mecanismos de mercado y de planeación, dando como resultado el sistema de economía mixta, que así es conocido. En este sistema de economía mixta, la acción planificadora la ejerce el sector público. Y es preciso resaltar que mecanismos como el mercado no siempre funcionan de la mejor manera para los intereses colectivos. Terminan dando más apoyo a los intereses particulares, con una mala distribución de la riqueza y del ingreso por persona. Ocasionando así que muchos individuos de una sociedad queden rezagados y no tengan las mismas oportunidades dentro de una economía. Y es ahí donde entra el sector público para contribuir a que esos individuos que están rezagados puedan surgir. Y esto lo hace a través de programas especiales dirigidos por el sector público. La participación del sector público dentro de la economía la hace a través de unas denominadas políticas públicas. ¿Y qué son esas políticas públicas? Son un conjunto de determinaciones y lineamientos que ejecuta el gobierno. ¿Con qué fin? Con el fin de orientar la actividad económica general hacia una realización eficiente de los objetivos privados y los colectivos. Estas políticas económicas tienen una particularidad y es que deben ser flexibles para poder adaptarse a los cambios. Aptan campos como lo es el monetario, el crediticio, el cambiario, fiscal, los temas de referentes a ingresos y egresos del gobierno. Por otro lado, también lo puede hacer con una participación mucho más directa y es por medio de la fijación de los precios del mercado. Ellos fijan un precio. El sector público debe enfocarse especialmente en lo que es la dinamización de la economía en los países en desarrollo para que esta tenga un crecimiento. Pero no debe dejar de lado aspectos como lo son la distribución de los ingresos y la riqueza dentro de la sociedad. Y para dar cumplimiento a todo esto y origen a las políticas económicas se deben tener en cuenta lo que es la estructura del gobierno o también llamada estructura del gobierno central. Y pues esta se compone por entes, el principal ente que es de orden nacional como la presidencia, luego viene el congreso, la contraloría, ministerios, departamentos y por último las superintendencias. Esas son las instituciones. Y hay otras de orden departamental que también conocemos como son las gobernaciones, secretarías, asambleas y el último nivel, el nivel más bajo, lo ocupan lo que son alcaldías, consejos y secretarías de orden local. El sector público logra su financiamiento ¿cómo? Lo logra por medio de la producción que ejercen las entidades que son de carácter público. También lo logra por medio de los cobros que realizan los medios privados, por impuestos. Esto con el fin de asegurar ingresos que garanticen su funcionamiento. El gasto de este sector público prioriza principalmente eso, su funcionamiento. Luego vienen los salarios, los intereses de renta, compras de bienes y servicios, entre otros muchos. Gasta también en muchos temas de inversión para aumentar lo que es el capital de gobierno en la compra de activos fijos y financieros. Otra parte de este gasto lo destina a lo que son los gastos administrativos, entidades como el DANE, que le ayudan a ejercer su función. También para gastos de orden público y seguridad, como podrían ser las entidades de la policía y los bomberos, entre otros muchos. Y también por último lo que son gastos de promoción del sistema económico para el desarrollo de programas. Por ejemplo, podemos mencionar en los programas de agricultura, programas de minería, por resaltar uno de los más llamativos e importantes en el caso colombiano. Pero antes de realizar esos gastos en el sector público, debe tener en cuenta situaciones que requieran esos gastos con más urgencia. No puede gastar así porque sí. ¿Por qué? Porque los recursos en una economía como conocemos son limitados. Entonces, para ello debe tener en cuenta una llamada restricción presupuestal. Y esto se basa en saber de qué recursos dispone. También hay que resaltar que él debe desarrollar un plan de desarrollo en el cual debe sintetizar todos esos objetivos que quiere lograr en materia que es económica y social. Debe relacionar los medios con que cuenta esa estructura administrativa y los programas en concreto que piense adelantar un sector público, un gobierno, para lograr esos objetivos. Este plan de desarrollo se hace generalmente cada vez que cambia de gobierno, cada vez que cambia un presidente y debe estar dirigido precisamente a solucionar esas problemáticas que presenta el país. Y debe priorizar en un inicio lo que son las más básicas para la gente, como es el bienestar, en la nutrición, en la vivienda, en la salud y en la educación. Continuando con el capítulo número 4. Este capítulo nos habla sobre los precios. Los precios expresan la cantidad de recursos, bienes y servicios que hay que entregar para obtener una cantidad determinada de otros. Es por eso que el sistema de precios influye en la valoración de lo que son los recursos para la toma de decisiones y brindan también información sobre la escasez o abundancia respecto a determinado bien dentro de una economía y la sociedad. Por otro lado, también permiten expresar lo que es el poder adquisitivo e información que resulte fundamental para orientar a aquellos a quienes tienen que tomar decisiones sobre qué, cuánto producir. Los precios son necesarios debido a que los recursos de que se dispone siempre son limitados, como lo mencionábamos en el capítulo anterior. De no ser así, no sería necesario un sistema de valoración y cada quien podría tomar lo que quisiera libremente, pero este no es el caso. Generalmente, los precios se determinan por el libre juego de la oferta y de la demanda, pero también hay otros precios que son impuestos por autoridades económicas según lo que consideran más conveniente para los individuos y la sociedad en general. Estos precios se elaboran mediante mecanismos de planeación y se denominan precios controlados por ser de esta manera. En ese orden de ideas, los precios se determinan en base a cinco aspectos fundamentales, lo que es la demanda, la oferta, la relación entre la oferta y la demanda, la elasticidad de la oferta y la demanda y los precios relativos. El manejo de los precios dentro de un sistema económico es de gran importancia, ya que en base a este puede optarse por una competencia perfecta y en dicha competencia perfecta, pues todos los productores que se encuentren en la misma capacidad de ofrecer sus productos. Pero también en contraparte puede ocurrir algo contrario y es que se dé lugar a monopolios, que es una de las mayores imperfecciones de este sistema de precios. En el cual solo un determinado grupo de productores de un bien o servicio tendría el gran control sobre el mercado e influiría de una manera casi que total sobre el mercado, tomando para ello lo que son los mejores beneficios a precios muy altos sin darle la oportunidad a la libre competencia. Y es por eso que el gobierno debe entrar a regular en ocasiones los precios. El universo de los precios es algo en base a la actividad productiva y comercial actual dentro de los países y entre países. Los precios desempeñan varias funciones que dan cierto tipo de organización a lo que es la actividad económica. Digamos que la primera función de ellas es brindar información y que en el caso de que esos precios establecidos por el juego de la oferta y la demanda brindan lo que es información muy acertada sobre lo que son la preferencia de los consumidores en cuanto a determinado bien. Caso contrario se da cuando los precios son fijados por el gobierno, ya no se puede obtener una información tan verídica. Los precios también asignan recursos entre usos alternativos, es decir, sirven también como indicador para los desplazamientos de recursos productivos hacia la producción de otros bienes y servicios de que la sociedad más desea. Los precios racionan o controlan el uso de recursos de acuerdo a la cantidad demandada de un bien o de un servicio. Y estos también movilizan esfuerzos dentro de una economía y tienen injerencia en la distribución del ingreso dentro de una sociedad. Lograr la estabilización de los precios es un claro objetivo dentro de la política económica de un país. Pero al hablar de estabilidad no se pretende que todos los precios del sistema pertenezcan invariables, esto sería algo imposible, sino que se den unas condiciones adecuadas para que esos precios varíen en relación con otros a través del tiempo y pues se tengan ventajas de uso para mejorar la organización de la actividad económica. Los precios también funcionan como indicadores económicos, es otra de las funciones que tienen. Se basan primero en lo que son los precios al productor, que sería el precio que directamente cubre las remuneraciones que se reconocen a los dueños de los factores de producción, esos factores primarios, y que son utilizados en la elaboración del producto. Por ejemplo, podríamos tener los salarios, mano de obra, intereses del capital, entre otros. Y por otro lado, teníamos como indicadores los precios al consumidor, que ya serían la cantidad de unidades monetarias que se reconocen en el último eslabón de la cadena de intermediación, pues que esta cadena se sigue en el proceso de comercialización de cualquier bien o servicio en cuestión. Además, el costo del productor de este precio incluye todo lo que son los productos de almacenamiento, distribución del producto, entre otros. Por ejemplo, debemos tener el transporte, comisión de ventas, margen de intermediación y muchos más que pueden ocurrir. Y en el caso colombiano, se dice que tiene una estructura económica mixta, como lo mencionamos, y por eso los precios de muchos productos dentro de esta economía se establecen por la acción de las fuerzas del mercado, mientras que otros dependen también de autoridades económicas. Además de esta acción directa sobre la determinación de esos precios, el sector público puede participar en la conformación de tendencias de la oferta y la demanda, a través de sus ingresos y de sus gastos. ¿Con ello qué obtiene? Pues obtiene resultados algo distintos a los que se obtendrían en un libre juego del mercado de oferta y demanda, actuando así indirectamente sobre algunos precios.